Música Bueno, pues buenas tardes. Nos reunimos un año más, el 24 de octubre, para celebrar el Día Internacional de la Biblioteca. Y, como siempre, bueno, pues agradeceros que paséis este rato aquí con nosotros. Ya sabéis que últimamente lo que hacemos en este día, aparte de actividades que programamos, es premiar a nuestros lectores, tanto en la categoría infantil, juvenil como adulto. Y premiamos a aquellos que durante todo el año, es decir, de octubre a octubre, más libros han leído de nuestra biblioteca. Damos premios tanto al primero como al segundo y un diploma. Tenemos aquí los premiados. Vamos a empezar primero a darle yo los premios. Y después vamos a leer el manifiesto. Hay varios manifiestos del Día Internacional de la Biblioteca. Uno que nos lo facilita la Diputación de Badajoz. Y otro que nos lo facilita la Junta de Extremadura, con varios textos de varios autores. Con nosotros está Gemma Mora, que es la consejera de Cultura, para acompañarnos esta tarde. Y también están bastantes lectoras de nuestro Club de Lectura de Adultos, de Cabeza con las Letras, que hoy van a ser las que nos lean este manifiesto. Ahora, como segunda parte de esta actividad, vamos a leer varios manifiestos del Día Internacional. El Día de la Luz. Vengo del desierto del Sáhara, de inaugurar una biblioteca. Está Andaila, el más alejado, el más olvidado de los cinco campamentos de refugiados saharauis. Es la cuarta biblioteca que construimos, y es preciosa. En el centro hemos plantado árboles, para que los niños y los jóvenes del Sáhara puedan experimentar el gozo de sentarse a su sombra a leer un libro. No queremos que esa biblioteca sea ningún templo de silencio, sino más bien un espacio para el sonido, para el ruido. Una biblioteca que es ya el lugar más hermoso del campamento. Un espacio para desear ir a buscar lectura, pero también amistad, sueños compartidos, incluso amor. Un lugar en el que enamorarse mirando unos ojos por encima de un libro, porque, al fin y al cabo, la biblioteca es el lugar en el que se descubre al otro, de papel o de carne. En una película inolvidable, la mejor película de ciencia ficción de la historia, 2001, una odisea en el espacio. Aparece un monolito cada vez que el hombre se dispone a dar un salto cuantitativo. Kubrick, su director, debería haber puesto un libro en su lugar, porque han sido los libros los que han marcado el ritmo de los cambios del ser humano, porque el libro es el laboratorio del hombre, el lugar en el que se experimenta con emociones, descubrimientos, utopías, apuestas. Somos lo que somos porque hemos pensado y escrito sobre cómo ser y cómo no ser, y seremos lo que pensemos, lo que piensen y escriban las próximas generaciones. Así que una biblioteca no es solo un lugar en el que invita a leer, sino también, o por eso, un lugar en el que se invita a escribir. Las bibliotecas del siglo XXI son, pueden ser, tienen que ser el semillero de nuevas novelas, nuevos monolitos, mojones de nuestro futuro. Si el siglo XX fue sin duda el siglo de la lectura, el siglo XXI puede llegar a ser el siglo de la escritura, ya lo están siendo. Por todo eso, construimos bibliotecas en los campamentos del desierto, porque no son solo para los saharauis, las paga nuestra sociedad civil, mediante socios adultos y mediante actividades solidarias en colegios, institutos y bibliotecas. Y los alumnos y lectores que la sufragan se hacen conscientes de lo extraordinario que es tener una biblioteca, aprenden a valorar la suya y a defenderla. Cada biblioteca del desierto tiene detrás a miles de niños, jóvenes y adultos que la han hecho posible con su pequeño esfuerzo. Sumando, cada lector saharaui tiene a su lado a miles de lectores, más conscientes de la importancia de una biblioteca, porque con su trabajo se ha construido una en un clima y en un lugar tan hostil. Piensa en tu biblioteca. Hubo un día en el que esa biblioteca no existía. Alguien la soñó, luchó por ella, la llenó de libros y también de sueños. Hazte del equipo de ese alguien que la hizo posible. Lucha por un mundo en el que no haya un ser humano que no tenga cerca una biblioteca o un amoroso biblibus. Que no haya un solo niño, joven o adulto que no roce la mano de una bibliotecaria que la aconseje, que lo oriente en el laberinto. Que es lo mismo que decir que no haya un solo ser humano conectado a lo que fue, lo que es y lo que será. En tu mano hay millones de manos estrechando la tuya, acompañándote en el camino, tiernas o callosas, pequeñas o grandes. En el libro que te espera en la mesilla de noche o junto al sofá hay millones de libros, ingenuos o complejos, humildes o lujosos, pero todos preciosos, conectados todos por un invisible hilo de plata que une mano con mano, estantería con estantería, un hilo inacabable y luminoso. Inacabable y así sea. Hoy es el día de la biblioteca, que es lo mismo que decir el día de la luz. Aquella biblioteca estaba allí. Crecí sin bibliotecas. No las había en casi ningún pueblo de España. Así que mi infancia transcurrió con pocos libros y muchas ganas de leer. No me quejo, ya que me da la impresión de que la carencia alimentó el deseo. En casa teníamos una pequeña estantería de madera en la que cabían todas las obras que poseíamos. Tampoco me quejo, ya que la escasez condujo a la relectura de los textos hasta exprimir cada detalle. Si leer es importante, releer es fundamental para fijarse en las argucias que utilizan los autores. Gracias. Dice, en el colegio de EGB, leer ficción constituía una recompensa. Agradezco a mis maestras que tuvieran el acierto de premiar nuestra diligencia en el estudio o en el buen comportamiento con un rato de lectura. Los cuentos estaban custodiados bajo llave en una vitrina. Podíamos verlos a través del cristal, pero no podíamos tocarlos. Algunos días, la maestra abría la vitrina y colocaba los codiciados volúmenes sobre su mesa. Obteníamos el permiso para coger un ejemplar, solo si habíamos acabado las tareas y el comportamiento había sido el adecuado. Nunca, ni siquiera ahora, me ha abandonado esta visión de la lectura como premio que me aguarda al final de la jornada. La primera vez que entré en una biblioteca pública fue en la ciudad de Cáceres, cuando era adolescente. No sé por qué fui, pero sí recuerdo el impacto que me produjo el lugar. Mis ojos no podían creer lo que veían. Los libros no estaban bajo llave, sino en estanterías abiertas a disposición de los usuarios. Podían cogerse con total libertad y de manera gratuita. Estaba permitido recorrer los pasillos situados entre las baldas y acariciar los lomos suaves de las distintas encuadernaciones. En el mostrador me explicaron que, además, con un carnet gratuito podía llevarme algunos ejemplares, tenerlos unos días y después devolverlos. Para mí, aquello era un milagro. Como ya le había sucedido antes a Jorge Luis Borges, aquel lugar recién descubierto me pareció el paraíso. O dicho de otro modo, si el paraíso existía, tenía que parecerse mucho a la biblioteca. En medio del silencio me invadió una sensación de libertad absoluta. Yo decidía por primera vez qué y cuándo leía, así que convertí muchas tardes y algunas mañanas de fin de semana en un festín de libros. Resultaba un placer pasear por el pasillo de la P, dedicado a la poesía, coger ejemplares al azar y pasar el tiempo leyendo poemas de todos los estilos y apuntando los versos que me parecían más hermosos o que tenían algo que decirme. Me maravillaba cómo aquellos autores componían textos con imágenes del lumbrante y con una musicalidad que yo era incapaz de escuchar en el fondo de mi mente, muchas veces de pie junto a una estantería. Desde entonces nunca he dejado de acudir a las bibliotecas. Las salas de lectura me han acogido en los años de estudiante. Los fondos de documentación han facilitado mis investigaciones y la zona infantil ha recibido a mis hijos con juegos y cuentos bellamente ilustrados, a los que también ellos podían acceder con total libertad. La primera vez que entré con mis hijos en la Biblioteca Pública de Badajoz sentí que la historia comenzaba, esta vez sí, por el principio. Las cosas más simples son muchas veces las más maravillosas, pero suelen pasar desapercibidas precisamente porque nos acostumbramos a poseerlas. Las bibliotecas son un impulso inesperado de la humanidad que ha recorrido los siglos hasta llegar a nosotros. Alguien, en algún momento, en algún lugar, tuvo la feliz idea de recopilar libros, que entonces era un artículo de lujo y de habilitar espacios al servicio de lectores interesados, que no disponían de fondos en su propia casa. Esta iniciativa, que ahora nos puede parecer simple, revolucionó el mundo porque permitió a muchas personas el acceso a la información y a la cultura. Hay quienes siempre temen el futuro y lanzan ideas apocalípticas acerca de las amenazas que se ciernen sobre estos espacios públicos. Creo que en nada hemos de temer, porque las buenas ideas y las bibliotecas lo son, perdurarán a lo largo de los siglos, mientras el ser humano desee compartir el conocimiento. Charles Puskovsky, un autor maldito iconoclasta como pocos, confiesa en un poema que la biblioteca de su ciudad fue su tabla de salvación. Aquella biblioteca estaba allí cuando yo era joven y buscaba algo a lo que aferrarme. Yo también siento que las bibliotecas han cambiado el curso de mi existencia, porque crecí sin bibliotecas. Sé bien lo importante que fue tener la suerte de acceder a una en la adolescencia. Pero no me quejo. No disponer de una biblioteca en la infancia me ha hecho ser consciente de su necesidad durante el resto de mi vida. Bueno, pues hasta ahí. Ese era el más invierto. El que hemos escuchado ahora es de una escritora de Isabel Sánchez Carrón, que además... Irene. Irene, perdón, que también lo han escrito en lectura fácil y además se iba a traducir en lengua de signo para que hoy todo el mundo pudiera entender el manifiesto. Yo me quedo con esta frase, que además en el día del libro del año pasado ya la utilizamos. Y como bien decía Jorge Luis Borges, que si el paraíso existía tenía que parecerse mucho a una biblioteca. Pues nosotros esperamos que vuestra biblioteca, la de Cabeza del Buey, se parezca a ese paraíso que pudierais soñar. Muchas gracias a todos y gracias por venir. Aplausos. 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 CC por Antarctica Films Argentina